¡Hi Family! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Hi Family Tiam y en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo conseguir un montón de productos totalmente gratuitos bueno, para mí ha sido súper fácil, simplemente me he tenido que descargar la aplicación y jugar a subjuegos de una granja, que la verdad es súper divertido y aparte he estado entretenida ganando puntos y consiguiendo un montón de reglas así que ahora mismo voy a hacer un súper hiper mega haul iba a decir un pequeño haul, pero no, no es pequeño haul porque es súper grande, porque mirad las dos súper mega bolsas que me han llegado bueno, tengo que decir que hoy estoy sola grabando este vídeo así que se tenéis que quedar y apoyarme, ¿vale? porque Paula y Lucia ya lo han grabado para su canal y os van a enseñar todo lo que le han llegado para ella, ¿vale? deciros que todavía nos queda por llegar una bolsa más igual de grande o más aún con un montón de productos, casi con 40 productos totalmente gratis ¿Cómo lo podéis hacer? Pues muy simple vais al link de la descripción o de los comentarios abrís el link o descargáis la aplicación y seguís todos los pasos, ¿vale? si ya tenéis la aplicación descargada, pues no pasa absolutamente nada igualmente abrís el enlace y con este código de aquí, ¿vale? buscáis en el buscador y ya directamente os darán todos los puntos desde mi cuenta, ¿vale? bueno, empezamos, a ver, por aquí, ¿qué es lo que hay? bueno, esto es de Lucia, que ya me han enseñado para su cuenta mirad, esto lo he pedido para mí, que la verdad que me encanta tengo que decir que la talla viene un poquito grande, ¿vale? yo normalmente siempre uso la M, pero me debería haber pedido la S aunque bueno, me va a valer igualmente esto es un vestido para verano, para ir a la piscina con el bañador que me encanta, por cierto, recordaros que tenéis un código de descuento del 30%, ¿vale? para los nuevos usuarios es este de aquí, de todas maneras también lo voy a dejar en la descripción del vídeo y en los comentarios y si queréis saber cualquier otra cosa que no lo explique en el vídeo pues os vais a nuestro perfil de Instagram y me habláis por privado y os respondo esto es de Marcos, que creo que lo va a hacer para su canal, ¿vale? así que no os lo voy a enseñar mira, este de aquí me encanta yo me pensaba que no me iba a gustar porque me pensaba que iba a ir corto pero no, mira es una camisa, camiseta, camisa a ver, está al revés y es de hilo, ¿vale? es súper, súper fresquita para el verano lo que pasa es que sí que es verdad que esto hay que ponerlo con o con un sujetador blanco o con un bañador, ¿vale? pero mirad, es súper bonita, me encanta mirad la tela así de, como de rejilla la verdad que a mí me ha sorprendido me pensaba que iba a ser diferente pero la verdad que me ha sorprendido para bien vale, ¿qué más? a ver esto también es de Marcos bueno, esto es una toalla vale, súper, súper grande que mirad, os voy a dejar aquí una imagen para que la veáis porque si la abro aquí ahora mismo la podemos enviar la verdad que a mí cuando vamos a la playa me encanta tirar así grande una tela grande y demás porque pienso que vamos a estar más cómodos y la verdad que esto me viene a mí súper, súper bien por cierto, si os gusta alguno de los productos que os estoy enseñando que os voy a enseñar ir al perfil de Instagram y pedirme el código, ¿vale? porque así con el código lo buscáis en el buscador de Temu temu.com que es esta en la página web y ya pues lo encontráis directamente bueno, este verano como vosotros sabéis a nosotros nos encanta ir a los lagos y demás, ¿vale? y no solamente a la playa también vamos a otras playas que tienen muchas piedras entonces nos hemos pedido una, dos, tres y cuatro que en realidad hemos pedido cinco lo que pasa que como os he dicho queda todavía un paquete por llegar ¿vale? que vendrán en otro paquete nos hemos pedido cinco zapatillas de estas acuáticas podríamos decir que es para la playa para la playa para el campo para los lagos y la verdad que bueno yo ya las he probado son súper súper cómodas y además son elásticas y la verdad que genial de esto sí que vienen bien los números ¿vale? de la ropa yo pediría una tallita menos ¿vale? pero de los zapatos sí que sí que viene bien me he cortado duele un poco a ver esto es de Marcos que os lo va a enseñar en su vídeo ¿vale? ay este me encanta este me encanta para los que seáis como yo que os gusta llevar cosas así sueltas fresquitas mirad es que esta tela es súper 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 fresquita es un vestido largo así como muy hippie pero queda muy guay ¿vale? y bueno para la piscina para el campo para la playa incluso hasta para estar por casa es súper bonito además mirad el diseño que tiene a mí me encanta es precioso yo también me pedí una M de este me debería de haber pedido una S pero yo me pensaba que la S iba a ser pequeña pero bueno igualmente no lo voy a descambiar porque pienso que me va a venir muy bien además aquí estoy súper fresquita me vale esto es de Marcos esto de Marcos es que Marcos tiene un montón de cosas ¿eh? es que en el pedido que nos falta por llegar casi todo es de Lucía y Paula se han pedido un montón de cosas mirad este también es súper hippie me encanta esto tengo que plancharlo ¿vale? hombre yo digo eso también me encanta porque ya yo lo he visto antes de enseñaroslo a vosotros mirad me lo voy a poner así encima de mi ropa porque esto también para la playa con los bañadores me encanta mirad además además mirad tenés aquí como un hueco así que te enseñaré lo mismo por fuera y la verdad es que es súper fresquito a mí es que me encanta llevar estos tipos de vestidos cuando voy a la playa o cuando voy al campo o a la piscina incluso bueno como os he comentado antes que incluso para casa también vienen súper bien ¿sabes? vale a ver ¿qué más? ahí vale este me ha sorprendido porque la camisa decía que era una camisa larga y finalmente es corta pero me lo he probado con una camisa de tiranta blanca y queda genial mirad este es el pantalón la verdad que la tela es súper finita no transparenta que es muy importante ¿vale? es súper finita y para el verano yo creo que va a estar súper bien este es el pantalón con una camisa de tiranta mía que ella tenga y la camisa ¿vale? la camisa de botones así abierta la verdad que este conjunto queda muy muy fino y muy bonito este conjunto me lo voy a llevar de viaje ya os voy a enseñar el foto en el super fin de Instagram que si no nos seguís nos tenéis que seguir por Instagram que ahora en el verano vamos a estar súper activos ¿vale? este bueno mira este es un regalo para Pablo ¿vale? bueno muchos de vosotros ya lo conoceréis así que os lo voy a enseñar os lo voy a enseñar porque cuando yo suba este vídeo ya Pablo lo tendrá así que no es spoiler es que a él le gusta mucho el tipo de ropa esta así como de basket ¿veis? está muy chula así con la A ahí y la camisa a juego mirad que bonita esto le va a encantar que por cierto ahora que estoy haciendo el vídeo lo voy a dejar aquí al ladito porque ahora tengo que hacer las maletas para irnos de viaje y así pues no se me olvida lo voy a dejar aquí a ver ¿qué más? ahí a esto esto es de Marcos también y esto es que nosotros tenemos cuatro ¿vale? y bueno como ahora vamos a hacer muchísimas cosas en la playa en el mar y todo pues he pedido otro más para Marcos esto es una máscara de snorkel ¿vale? que tiene aquí los palos aquí que se ponen aquí que es para para respirar bueno para respirar fuera del agua no dentro y bueno como ya teníamos cuatro le he pedido otra para él y la verdad que es súper buena vamos la verdad que el material me ha sorprendido muchísimo y bueno yo creo que este verano lo vamos a usar un montón bueno recordaros ¿vale? que tenéis un 30% de descuento con mi código es mi código personal y luego aparte el código es para que os haga un 30% de descuento ¿vale? en vuestros pedidos pero luego aparte si queréis tener productos gratis aparte de vuestros pedidos tenéis que poner en el buscador ¿vale? en el buscador de Temu este código de aquí este número de aquí lo ponéis en el buscador entráis y seguid los pasos ¿vale? tenéis que como es un juego de granja ¿vale? tenéis que ir regando y ir recogiendo lo que regáis lo que sembráis y vais recogiendo puntos y cuanto más puntos cuanto más se rellene la barra pues más regalos ganaréis ¿vale? podéis ganar hasta 6 6 regalos en cada juego la verdad que está muy bien además podéis jugar todas las veces que queráis ¿vale? yo todo esto lo he conseguido totalmente gratis compartiendo mi código en Instagram ¿vale? así que os lo digo en serio que si yo he podido vosotros con el baile a poder evidentemente lo compartís con vuestras familias con vuestros seguidores con vuestros amigos y seguro que más que un regalito podéis coger ¿vale? y bueno pues ya está en cuanto que me llegue la otra bolsa el otro pedido que nos queda os voy a grabar también un vídeo será más cortito bueno aunque no te creas porque en la otra bolsa viene un montón de pedidos o sea un montón de productos recordaros el link en la descripción y en los comentarios este es el código para jugar a mi juego y ganar puntos y premios y este es el código de descuento de un 30% de descuento en vuestro pedido ¿vale? ¿qué más? ¿qué más? recordad que vamos a subir todo esto de aquí que no habéis visto que mirad todas las cosas que hay que son de Paula, Lucia y Marcos la vamos a subir a sus canales ¿vale? no sé si este se subirá antes si se subirá después no sé el orden que vamos a seguir pero está pendiente porque lo vamos a subir ¿vale? y luego pues nada está muy pendiente también a nuestro perfil de Instagram porque nos vamos 15 días de vacaciones que no lo vamos a pasar pero vamos nos vamos a pasar genial y vamos a ir así que súper chulos y vamos a hacer algo que nunca nunca hemos hecho y que muy pocas personas lo han hecho así que muy pocas veces lo habéis visto ¿vale? y nada más si os ha gustado este súper hiper mega haul de The Moon ya sabéis suscribiros darle a like activar la campanita y no os olvidéis descargaros la aplicación desde el enlace de los comentarios fijados o desde el enlace de la descripción y ahora sí que sí nos vemos en el próximo vídeo adiós Chau